Veolia realiza limpieza de canales en Montería. Las fuertes lluvias caídas sobre Montería en las últimas semanas ha dejado afectación en la red de alcantarillado, rebosamiento de manjoles, calles inundadas y cunetas obstruidas. Por esta causa, operarios de la empresa Veolia vienen trabajando para facilitar el flujo de aguas lluvias, limpiando cerca de 50 kilómetros de canales en la ciudad. Esta situación ha favorecido el ingreso y acumulación de residuos sólidos y aguas lluvias al interior de las redes, lo que ha ocasionado obstrucciones puntuales que finalmente generan afectaciones en determinados sectores. Por otro lado, todo este exceso de caudal de aguas lluvias y residuos también están llegando a las estaciones de bombeo de agua residual, añadiendo un aporte mucho mayor al que se recibe en condiciones normales de operación.